Un día pusieron una vela en un balcón, decía, y luego muchas velas, y por fin estamos aquí, y yo diré unas cuantas cosas, bien o maldichas, pero espero que todo esto vaya creciendo, porque el acontecimiento del 39 de agosto del 1813 no tiene dimensión. Están todos los problemas de la actualidad, se abogaron entonces, y se abogaron, y por plantearlo en crudo, se hizo lo que se hizo. Y pasó lo que pasó. Entonces, pues, sin embargo, ¿por qué ha ocurrido este silencio? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y entonces me encuentro, estoy escribiendo todo esto. Fijaos que el 29 de septiembre de 1852, si yo voy a contar que el general Castaños dio la orden de que todos los habitantes tenían que pasar a Cuchillo y toda la ciudad incendiada, resulta que te llega un momento en que el 29 de septiembre del año 52, el gobernador transmite por real orden la noticia del fallecimiento del capitán general de los ejércitos, don Francisco Javier Castaños, decano del ejército español, con el añadido de que es voluntad de su majestad que se le tributen toda clase de honores. Entonces, el ayuntamiento, compenetrado con el entusiasmo frenético que despierta en todos los españoles la virtud y la justicia, el ministro fallecido, decide celebrar al máximo, recordando que había ocurrido, por ejemplo, que se le van a dar todos estos honores a este individuo. Y resulta que cuando en la revolución francesa viene la guerra de la independencia y va desde Cádiz que empieza y va sumándose y todo esto va expulsándose a los franceses, ocurre que el día 25 hubo un intento de toma de San Sebastián, pero fallaron los aliados, que eran a las órdenes de Wellington, porque Castaños había pasado un día sobre todo, a segundo grado, y entonces, pues, Wellington había hecho los aliados y entonces estaban ingleses, portugueses, alemanes, vascos y de toda suerte. Bueno, pues, entonces, el día 25 de julio hubo un intento de toma y entonces fracasaron. Y unos cuantos que fueron detenidos, pues, confesaron que tenían el edicto dado por Castaños de que una vez tomada la ciudad, pasaron a todos sus habitantes a cuchillo y fuese la ciudad eliminada. Esto está en libros que no me saco yo de la manga, cualquier libro o novelita o cualquier cosa. Por ejemplo, el que cuenta esto es el historiador Miguel Artola, catedrático de Madrid, que tiene publicado un volumen grande sobre la historia de San Sebastián y llega a este punto y se lo calla. No entiendo, o sea, cómo la mentira, el engaño o el miedo es ley y por lo visto yo no doy de tener ni miedo, ni engaño, ni nada. ¿Me atreva a decir todo esto? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces, por ejemplo, el año, a los 150 años de lo ocurrido, de lo ocurrido, el Ayuntamiento de San Sebastián encargó a Miguel Artola que hiciese una publicación con toda la documentación que había sobre el incendio. Entonces se encontró con todo este libro que tengo aquí, no es más que cartas y cartas y cartas y edictos y es un rollo para verlo porque es todo cartas sobre el incendio y sobre cómo reconstruye San Sebastián. De hecho, se titula Historia de la reconstrucción de San Sebastián después del incendio. Entonces, aquí aparece un noder cuando el 30 de agosto ocurrió el incendio y entonces se hizo, claro, una vez pasado aquello y los supervivientes, algunos, se reunieron y el 7 de enero del inmediato, o sea, o agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, a los cinco meses fueron capaces de reunirse y hacer una destrucción de lo que había visto. Y entonces, cuenta en esto narración del hecho y dice que este ataque, se dice, fue prematuro, pero muy considerado, esto está escrito entonces, ¿verdad? Entonces, y dice, este ataque, dice, fue prematuro, pero muy considerado para atribuir a los habitantes de San Sebastián de que habían tomado partido con los franceses para con este y otros pretextos que hundieron cometiesen los excesos cometidos y premeditados de muy allá, como lo aseguraban los mismos ingleses y portugueses de que San Sebastián había de ser arrasado y muertos todos sus habitantes y así lo tenía mandado el señor Castaños. Esto está escrito en el acta del 7 de enero de 1814. Entonces, pues, esto puede ser mentira, podría ser mentira, pero ocurre que cuando oyeron esto los habitantes de San Sebastián salieron despentulados escapándose un poco cerrar las puertas porque entonces se quedaban los contados franceses que estaban ocupando esto necesitaban pues ayuda de mujeres y de hombres y de lo que fuese. Lo cierto es que entonces el general Alala contestó porque él escribió una carta al general Alala los que se escaparon se aglutinaron se han mutuado todos el pasado de San Juan y le escriben una carta que está aquí un cuartel general del exacto 6 de agosto y de 1813. después de lo primero le escriben después del primer intento del 25 le escriben a a a a Wellington a ver si es cierto esto que están diciendo la gente y entonces el Wellington les contesta que cómo pueden hacer es impresionante a gente o sea que no hagan caso que no hagan caso de abrilas y que no hagan caso de gentes que no tienen mando ni flujo alguno con quien puede tenerlo es decir aquí se ve la mentira del general Alala porque entonces dice que no hagan caso de gentes que no tienen poder pero si está diciendo que van a venir los que tienen poder pues el general Alaba el general Castaño o sea el general Wellington van a venir a prender fuego y a matar uno por uno eso se da una orden a toda la soldadesca y es la soldadesca la que va a hacer la que se llama soldadesca ¿verdad? y entonces dice que no hagan caso de abrilas ni de gente que no tiene poder pero si el fuego hace que no tiene poder guardamos en camas limpias y les dieron chocolate y les cuidos o sea que nada de tortura sino que la declaración fue así pero entonces como aparece el general Castaño en este sentido pues bastante mal hay otro libro donde titula oficialmente ¿quién destruyó San Sebastián? y aquí hay otra acta distinta es de curioso en esta termina el acta que dice aquí el papel aparece cortado y no hay ninguna firma o sea las firmas los nombres había que guardarlos los que decían esto pero entonces se escriben otra otro y hay aquí otro escrito donde pone lo mismo ¿verdad? solo pudieron hallar algunas treguas en el procurado auxilio a los prisioneros ingleses y portugales es que resultaron en este valor de ataque la ciudad los socorrió al distante con vino, chocolate camisas, camas y otros defectos los seguidos fueron colocados en la barrera de San Vicente cuenta todo igual pero se pone lo del general Castaño o sea este era el asunto entonces aquí aparecen todas las firmas no aparece el general Castaño pero aparecen todas las firmas que contadas una por una son 178 firmas de gente con autoridad entonces yo me paso la lista de todos y aparece la firma de Leizaúr del que fue a Lesaca pero la de Goicoa no aparece es decir Goicoa no quiso filmar un escrito censurado ¿entendido? o sea Leizaúr aparece firmando la carta el informe esturgao eso estamos habituados todos el que pasa en la calle un follón tiene una versión y la versión oficial fuese distinta esto estamos viendo todos los días en los periódicos ¿verdad? la versión oficial y la versión popular que son distintas cada uno se culpa al otro entonces ocurre que aquí está en esta carta no hay firmas en esta están todas las firmas pero aquí pone como Leizaúr y Goicoa fueron ocasionalmente a Lesaca y aquí aparece Leizaúr firmando esto expulgado pero Goicoa no menos mal o sea el padre de mi biografía que le titula José Goicoa arquitecto autor de Sebastián porque José Goicoa es el autor de las conchas nadie se ha preguntado nunca ¿quién ha hecho las conchas? parece que nació así es tan perfecta que no la tocó mano humana los ángeles la debieron hacer pues la hizo José Goicoa el hijo de este que fue a Lesaca y que luego no firmó este escrito pues así salió el autor de toda la concha de la plaza del pastor de la canalización del río de todo todo lo que San Sebastián ha invitado un poco fotografías de todos los planos para que se vea que no me lo he inventado entonces aparece la firma José Goicoa José Goicoa o sea yo no digo porque es fácil sacar un montón de fotografías y decir todo esto lo hizo José Goicoa como me recuerdo el autor del archivo y aparece en el archivo su firma y todos los proyectos está José Goicoa José Goicoa bueno pues el padre de este es el que fue a Lesaca y luego no firmo bueno pues no firmo y entonces ¿qué es lo que hicieron cuando tomaron? porque supuestro esto es muy curioso y muy trascendental no hubo mucho valor y estoy sudando vamos a ver bueno pues entonces ¿qué es lo que hicieron? y entonces lo cuenta muy en detalle que por ejemplo este ¿cómo se llaman? el José no, no hay tres dicen dice ¿cómo asaltaron una casa y estaban deseando que llegasen a liberar? y entonces le dijeron en uno de los informes porque luego de esto además de esto se hicieron mil informes y por fin se hizo se exigió que el Estado hiciese un interrogatorio a fondo sobre lo sucedido y entonces hay un libro de bueno también está donde se traen todos los testimonios firmados uno por uno todos firmados de todo lo que vieron y es terrible porque se naran unas cosas indescriptibles un individuo estaba robando saqueando una casa y le vino un salario y le dijo que todavía no que esperes que no se ha doblado de saqueo y en aquel momento son un clarín y dice ahora inmediatamente como leones empezaron a saltar en todas las casas y detalles que pone ahí que hicieron pues por ejemplo como entraba en todas las casas con sus pistolas se rompían las cerraduras entraron ellos y se encontraron con cosas que son naturales por ejemplo había una familia que estaba atendiendo un muerto y ahí estaba una hija llorando pues le lloraron a la hija y la violaron encima del cadero de su madre todo es así se metían para salvarse como todavía no estaba descubierto el alcantarillado porque no se sabía la fuente de las contaminaciones entonces no estaba descubierto el alcantarillado y todas las casas en los sótanos tenían hechos unos que se llevaban pozos negros un metro cúbico de agujero en el fondo donde iba todos los retretes se iban allí al pozo negro suponiendo de que el suelo iba a chupar muchas veces no chupaba y en mi investigación para escribir otro libro pues aparecen cosas imponentes porque una vez al año pasaba una barrita gigantesca vaciaban los pozos negros y con una pupela que había que subir una escalera y luego la pupela llena de todas las heces del bajo pues iba rolando por las calles y muchas veces el periodo trae de aquellos tiempos que dicen que por favor se cierren bien las tapaderas porque muchas veces la tapadera se abría y entonces salía todo por las calles y eso está escrito en las actas del ayuntamiento que he encontrado con cosas de esas cuando uno lee en detalle la pereza buscando algo se encuentra con cosas inimaginables ¿verdad? entonces pues estaban esos pozos negros entonces los que se salvaron de las muertes se metían en el pozo negro venían los soldados a matar y se metían en el pozo negro hacia leita debajo y salían y ahí se salvaron unos cuantos hubo hay un caso también que cuentan como en la esquina en la calle la rica esquina a una de las calles de la plaza mayor de la plaza pues una noche sumó una chica a todo gritar a todo gritar y a la mañana cuando fueron encontrados muerta y estaba atada a una barrica con una bayoneta metida en sus anidales pero todo fue así o sea a matar a matar a saquear fue todo esto así entonces pues los supervivientes de aquello os podéis imaginar como hizo un acta y como aquello tenía un autor que aparece que dice el general Castaños el general Castaños pues es el que había ganado la primera batalla que se ganó a Napoleón había sido él en Bailet de Jaén y entonces le dieron el título de duque de Bailet no tuvo hijos pero su sobrino el duque de Bailet es el autor del palacio de Ayete de estilo muy francés muy curioso ¿verdad? estaba contra los franceses y hace un palacio ahí de estilo absolutamente francés bueno pues las torturas tremendas y a continuación dispuso de haber saqueado el autor dieron la orden de prenderle fuego y prendieron de un fuego a la ciudad y entonces se cuenta como en ciertos sitios de las calles estaban puestos ciertos depósitos de gasolina o de lo que tenían entonces como con un depósito tiraban los portales y se prendía un fuego o sea a póster tiraban fuego y etcétera ¿no? entonces pues uno de los autores estos dice que claramente se ve quién es el autor que había aquello que estaba programado se ve que no fue casualidad que no era la ira simple de la soldadesca que se desmadra porque han muerto muchos y han sufrido entonces pueden tomar venganzas individuales pero se ve claramente con el cornetín y con lo que habían declarado pues se ve que estaba premeditado entonces el autor que cita esto es no me viene a la cabeza la vendrá pues sí dice se ve claramente que está programado y entre los autores cita al de las actas estas yo digo pero si cita a esta ¿por qué dices que estaba que aparentemente estaba programado? no está aparentemente programado si están diciendo ellos mismos que tenía ordenado el general Castaño entonces la pregunta que uno puede hacerse es bueno estaba programado ya desde el gobierno de Madrid porque hay otro libro que es clave en este asunto y se ve que no tiene parcialidad de ninguna clase en San Sueste en ahí calle de Bermandas y el parque de Cristina Enea es el que demanda es que te escribe este libro con esto y entonces titula la separación de Gipuzcoa y la paz de Basilea Fermín de la Sala y Collado no te demandas y este escribe sobre todo el acontecimiento no sobre el acontecimiento que no lo cita sino sobre las causas ¿por qué pasó lo que pasó? porque semejante follón porque dice aquí este y estaba programado debieron haber otras dos ciudades que tuvieron el follón de identificarse de alguna forma con la revolución y fueron dos pueblos de Gerona también frontero como esto y eran figueras y rosas y entonces dice aquí que había un decreto dice este dice espero que se haga un decreto revocando el de la demolición de figueras rosas y San Sebastián o sea había un edicto por delante de que San Sebastián tenía que ser devolido ya está bien ¿verdad? devolido y entonces lo cierto es que después del incendio este libro de Artola titula la reconstrucción y entonces cuando San Sebastián se quedó solo sobrevive de la ciudad anterior las calles de la calle 31 de Agosto de aquel lado las que están pegadas al monte las de este lago no sé si son los pares de Invales ¿verdad? o sea el laudería de Santa María de San Vicente todas esas casas que son distintas porque todo el resto de aquí os daréis cuenta que todas son iguales todas son iguales no se podía hacer el juego de cada uno que haga su casa de proyectos distintos sino que hubo que simplificar la arquitectura y hacerla de la forma más simple posible porque son todas las casas que son iguales la descripción que hay de San Sebastián anterior es pues había todas las clases sociales entonces había una cantidad de palacios descomunal porque si la capital había sido Tolosa esto había sido la residencia como está en el castillo del de la muerte de la muerte de la muerte entonces pues junto con él vivía muchísima aristocracia haciendo el culto y entonces estaba todo lleno de palacios de San Sebastián claro todo eso fue vendido fue destruido ¿verdad? entonces la reconstrucción de San Sebastián se impedía desde Madrid la reconstrucción y eso es el tema de este autor la reconstrucción de San Sebastián darle presupuestos de aquí también puede ser el que había que disimular y la causa de que no se le pusiera castaños todo tiene su razón de ser como te pongas muy pesado y digas cosas que no son convenientes luego 20 ven a pedirme dinero te diré no por haber dicho se verán de cosa porque todo tiene sus causas depende de la cobardía y la valentía de quien de quien responde ¿verdad? lo cierto es que se ocultó el general Castaños pero es tremendo porque la reconstrucción fue dificilísima muy difícil y pero sin embargo en todo ese tiempo naturalmente hubieron funerales a esto le digo que son cosas muy distintas o sea hubieron funerales al año siguiente del incendio y de todo este masacre todos los familiares de los muertos pues convocaron un funeral que es natural hicieron un funeral en Santa María al año siguiente hicieron otro funeral y entonces todos los años se hacían funerales el día 39 de agosto pues lo mismo que hay el edicto de que a la muerte de Castaños se celebren grandes funerales y grandes pompas resulta que en todos los periódicos que he leído porque no son noticias de libros que no trae ninguno si no son noticias de periódico un día uno de los días por los 25 años del incendio hubo un edicto desde el gobierno de Madrid diciendo que se prohibían los funerales conclusión que me sale inmediatamente creo que tenemos que cerrar ese paréntesis maldecir a Castaños y volver a empezar los funerales quizá no funerales tan simples como podía ser un funeral que un uruguayano ir pero hay funerales que pueden ser un acontecimiento tremendo me estoy imaginando todos los años como celebración de los funerales de aquello cantar imponentemente si no se cabe en Santa María en la plaza de la Constitución el requiem de Verdi el requiem de Berlioz el requiem de Moffar el requiem de Dure etcétera etcétera de forma que suene como suenan esos funerales a una verdadera tragedia porque están escritos en tragedia pero que se conmemore porque fue un edicto la prohibición de funerales me parece que yo en estos momentos estoy de alguna forma celebrando y resucitando aquí los funerales suspendidos lo cierto es que uno se pregunta bueno pero ¿qué había hecho San Sebastián? ¿por qué hace esto? ¿por qué ocurre semejante foñón? y el por qué de esto yo diría va a producir risa esto ¿quién es el causante de todo esto? y sabría la conclusión el conde de Peña Florida esto es nadie puede entender lo que y resulta que el conde de Peña Florida había cambiado toda la mentalidad de Imbulco y casi de España entera se fue a estudiar veis que foñón se trae el conde de Peña Florida que cambia la mentalidad y es contra él lo que da todo esto el conde de Peña Florida era de la familia pues conde de Peña Florida de Azcoitia y entonces estudió químicas en Tolosa del Garona no en Toulouse como le llaman los franceses pero yo le llamo Tolosa de Loria y Tolosa del Garona aquellos Tolosa del Garona tan Tolosa como es esta de Loria si los franceses no saben pronunciar Tolosa y la ponen yo en Toulouse allá ellos yo le llamo Tolosa del Garona y Tolosa del Garona entonces el conde de Peña Florida fue a estudiar a Tolosa del Garona y entonces en tres años se sacó la carrera de químico y con 19 años se vino a Azcoitia pues a vivir en Azcoitia naturalmente en la vida de Azcoitia era un bastón y el que era como se va a demostrar pues se hizo unos amigos que eran el conde de Narros el conde de Narros que es el que vive palacio de Narros es el que está en Zarauz a la salida de Zarauz camino de Metaria camino de Metaria que tiene un arco por encima el palacio es el que está ahí a la derecha ese es el palacio del conde de Narros entonces ese era otro que tal baila igual que el conde de Peña Florida y el tercer amigo un tal Altunaportum y los tres empezaron a charlar de cosas intelectuales en casa del conde de Peña Florida en el palacio de Inchaustica que acaba de ser restaurado en Azcoitia ese palacio ese palacio es el causante de todo eso que está pasando entonces ocurre que allí se reunían y charlaban de cosas intelectuales y se dieron cuenta que tomaban sus relaciones sus conversaciones unas dimensiones muy grandes y entonces se programaron y entonces los lunes hacían física los martes hablaban de química los miércoles de historia pero jueves música como tenían un piano ahí se daban entre los parasíticos un concierto pero entonces como eso fue tomando mucho predicamento pues entonces se entraron otros y otros y otros y esto es la raíz de lo que se llama Real Sociedad Vascograda de los Amigos del País de ahí salió salió de ahí y entonces ellos no querían que aquello fuera un rollo sino querían experimentar entonces empezaron a traer aparatos o sea fue convirtiendo en la vación en un laboratorio y entonces otro de ellos Zabala que me imagino que es el vizote del cerro que son Zabalas porque un tal Zabala regaló su palacio enorme para convertirlo en laboratorio como tanto cacharro que se compraban no cabía allá entonces uno de ellos cedió toda su casa y allí empezaron a hacer los experimentos adquirió tal dimensión aquello que por ejemplo el hilo de las bombillas de todo el mundo se llama Tunsteno Wolframio pues fue descubierto en el palacio de Zabala supongo que a muchos les suena chino esto pero hay pero muchos lo saben esto es así por ejemplo se llama Wolframio porque él casi casi había venido el problema estaba si se veía que allí había un elemento que no había forma de arreglarlo y estaban estudiándolo mucho en Suecia porque entre Suecia en este asunto las dimensiones de este asunto es del mismo tamaño que luego él entendió entonces pues el Wolfram consiguieron hacer purificarlo y sacar el Wolframio entonces primero estuvo de profesor nada menos que Joseph Proust que es el primer teorizador de la teoría atómica la teoría atómica fue fraguada por Proust de la Fonja después de Balearse a Proust cuando vio el rey darnos terceros que hacía semejantes cosas lo cogió y se lo llevó a Madrid y la ley de transportaciones múltiples de si pero si no si no a ver ¿sabes no es lo que ha hecho? Vale por favor un momento bueno por duano esa tele me estaba diciendo que Proust el primer teorizador de la teoría atómica que luego se convierte en la bomba atómica pues todo eso se tragó en Azcoltia y entonces según estaban las cosas pues de Madrid Carlos III se lo llevó a Madrid y entonces para sustituirlo en la gran química le trajeron a Proust a le trajeron a el Huillard Fausto el Huillard que era de Asparren y entonces le trajeron a él y así cerca descubrió el Wolframio el Wolframio también se lo llevó el Carlos III a Madrid se quedó otra vez cojo en el laboratorio de Azcoltia a continuación le trajeron a que era un químico de Burgueros capital de la Quitania yo digo de aquí entonces pues Xabrano descubrió el platino el platino de las joyas de todas las señoras está purificado en Azcoltia a continuación eso es curioso lo que lo que voy a decir porque está todo contrastado y que es cierto vamos a ver estaba entonces estaba en la teoría de las infecciones la realidad de las infecciones por eso estaban los pozos negros no se sabía de dónde venían las infecciones que morían en una epidemia 20.000 en París 20.000 30.000 personas en pocos meses aquí en San Sebastián había unas epidemias tremendas y no sabía que tenía el centro de su contaminación que viene del sótano claro entonces con ciertos experimentos pues un tal doctor Carasan en acompañamiento del doctor Luciliaba los dos descubrieron la vacuna todo lo que se llama vacuna está descubierto en Azcoitia yo estudio medicina claro y entonces en la historia de la medicina que estaba en volumen tremendo de Pedro Reina Entralbo alguien ponía que es Jenner el descubridor y no habla para nada de Carasa y yo decía bueno aquí en los libros de Azcoitia y de la Real Sofía Vaspongada viene Carasa el libro de Reina Entralbo dice que Jenner le digo ¿de dónde se acogió esto? porque no es fácil descubrir este asunto pues como a mí me gusta aclarar y seros caminos coge el teléfono por favor hay información y pregunte ¿me ponen usted con la universidad? yo no sabía ¿dónde? me ponen usted con la universidad un momento y le digo tú pues con la universidad le digo dígame le digo por favor con la facultad de medicina un momento otro doctor y la facultad de medicina le digo le digo por favor me ponen con la cátedra de historia de la medicina en salida y me sale una voz y le digo ¿quién es el catedrático? no soy la secretaria un momento y me puedo hablar con el catedrático y le digo estoy leyendo aquí historia de la medicina y me encuentro con que el libro escrito de la historia de la medicina de la azcoitia por Ignacio Barriola me pone tal fecha de la descubrimiento de la vacuna antivariónica y me dice y la de ahí me pone nueve años me pone tal fecha que es nueve años más tarde que esta y me dice ya era hora que alguien preguntase eso ¡es cierto! el catedrático de la facultad de medicina no no estoy contando ningún cuento ¿verdad? el profesor del catedrático de historia de la medicina de la universidad vasca que no sé ni quién es pero me dijo por teléfono le dije bueno ya nos veremos un día no los hemos visto pero él me dijo que como ya era hora antes que se divulgase de que la vacuna antivariónica había sido descubierta esto produjo tal impacto que por ejemplo un volt o sea las dimensiones que iba tomando esto voy a decir todo esto que no tiene nada que ver que por fin toma tal magnitud todo gobierno de Madrid y hay que aplastar todo esto esto es así porque un pecado grande que ahora viene era lo siguiente pero entonces pues la vacuna antivariónica en ese momento llegó otro monstruo del pensamiento europeo que es Humboldt William Humboldt Guillermo Humboldt es el fundador de la universidad de Berlín y el autor del busero nacional de Berlín de Alemania Humboldt cuando vio lo que voy a contar todavía todavía estoy por contar lo gordo lo gordo vino aquí a ver qué pasaba y cuenta él en un libro que tiene los vascos dice que se encontró como en ninguna parte que estaba todo el mundo en Vergara por ejemplo que estaba todo el mundo vacunado y ocurría que cuando Jenner descubrió la vacuna nueve años más tarde en Londres como la vacuna consistía en que de un punto de viruela se saca la vacuna es o sea Jenner y Carrasán se dieron cuenta que había centros si había una epidemia general de repente había un pueblo donde no se contagiaba a nadie y entonces empezaron a investigar los dos de la misma forma y se encontraban con que en sitios donde había mucha vaca no se contagiaban y entonces un video Jenner y Carrasa Carrasa no habíamos antes miró y resulta que las vacas tenían en sus pezones pues unas pústulas de viruela y entonces los que estaban ordeñando como todos los cáceros tienen los dedos con ciertas grietas se vacunaban ellos al aplastar las bolas de viruela que tenían y se vacunaban quiere decir se convertían en vacas porque el género vacuno debe ir la vacuna es curiosísimo esto pero es así pero es cierto ¿no? o sea le hacían lo que pasaba en el género vacuno que es la vacuna pues metían claro en Londres cuando se enteraron de que este señor sacaba pústulas de las vacas infectadas y les metía a los niños lo expulsaron del colegio de médicos lo expulsaron y le recogieron cuando el otro estaba aquí triunfando porque a este lo expulsaron resulta que el hijo de Peña Florita cogió viruelas e inmediatamente le vacunaron pero en la tarde se murió murió por desgracia pero lo bueno es que vino un bodo y se encontró con todo este problema que estaba corriente de todo de Londres y Ibutua resulta que Ibutua estaba vacunado y esto era sorprendente también descubrió la euskera descubrió la euskera y escribió un libro que Marta Padre dijo que la euskera era la madre de todos los idiomas de Europa y todavía se va discutiendo este asunto que la euskera es la madre de todos los idiomas y entonces tiene una cantidad de ensayos sobre la magnitud de lo que es la euskera y con todo esto bueno y uno de los pecados más grandes el pecado inadmisible en el seminario de verdadera era que de aquí viene lo que todo esto tenía un sentido un tanto teórico ¿verdad? la vacuna el hecho del volframio el platino la teoría atómica eso quedó ahí flotando pero había un algo que era inadmisible que era que los franceses todo el movimiento cultural de Francia había escrito como son Diderotti de Rambert habían escrito la famosa Antiglopedia la diciclopedia que inmediatamente la iglesia católica la condenó a ir la iglesia de libros prohibidos de forma que tenerlo y leerlo era pecado por tal y excomunión sin embargo el conde de Peña Florida hizo en Perjara bueno hizo su primero en su casa que no se acabía porque todo esto es un follón tremendo porque entra el expulso de los jesuitas y demás lo cierto es que como estos metieron o sea Peña Florida hizo una biblioteca donde necesariamente si era moderna tenía que estar la diciclopedia eso no se podía meter en Azcoitia en Azcoitia por favor meter una enciclopedia eso no pegaba ni con cora que ellos hubiesen monjas y trailes pero no la enciclopedia entonces si la iglesia lo prohibía Peña Florida que era el colmo de lo vivo pues hizo una cantidad de gestiones de transformación que el Vaticano le permitió que adquiriese la enciclopedia pero el gobierno español no y el don estuvo que hacer un montón de de gestiones para que el gobierno español le permitiese la adquisición de la enciclopedia de tal forma que a todo el que manejaba la enciclopedia como la enciclopedia cogió un nombre eran enciclopedistas y a Fran Prisau o sea los enciclopedistas eran no se podía tener la enciclopedia entonces por ejemplo cuando pasó todo esto lo cuenta el duque de el duque de mandas que se juntó mucho más en la cuestión ideológica del asunto del incendio se meten en la cuestión ideológica y entonces cuenta como solo en San Sebastián había 15 enciclopedias y en toda España solo 15 claro en toda España estaban todos en gracia de Dios pero aquí había 15 que empezó a montar del todo ¿verdad? pero esto es tremendo ¿verdad? entonces claro de todo esto pues había un movimiento en contra del seminario de Vergara del conde Peña Florida que como eran tres el padre peñor de los jesuitas de Paparrona arremetido contra estos símpetos fue el que empezó a llamarlos los caballeritos de Azcoitia los caballeritos vienen a cuenta de la traducción mal hecha de Jauncho Jauna es caballero por lo visto es señor Jauna señor pero entonces como Jauncho es un diminutivo entonces el padre Isla este que era el prior les tradujo y les llamó caballeritos los caballeritos como eran tres le llamó el triunvirato de Azcoitia no perdía momento de hacer risas porque en aquellos momentos el tema era el método de experiment sí o sea los jesuitas que siempre fueron la cabeza del pensamiento mundial se encontraban que ellos los jesuitas andaban con Aristóteles y Platón y resulta que estos andaban con el método experimental con el método experimental entonces el padre de Isla que era un intelectual de Aristóteles con Aristóteles no hay forma de descubrir por Framio sin duda de ninguna clase descubría que pues el triunvirato de Azcoitia y el padre Isla contra todos ellos y excomulgándolos y etcétera etcétera el padre Isla hizo un movimiento tremendo contra todos estos y con la enciclopedia no dio nada total que Carlos III como nos aprobaba hubo un movimiento jesuítico contra Carlos III que es la la el levantamiento de San Pedro de Tres Picos hubo un levantamiento en Madrid ¿qué se llama? Motil Esquilache Motil Esquilache Motil Esquilache y entonces el Esquilache junto con los jesuitas se metieron en todo este follón lo cierto es que entonces por ejemplo empieza a tomar ciertos caracteres esto cuando uno de los tres pues necesitaba que estudiara aprendiese bien las artes y entonces Peña Floride y Naros le encargaron a Altuna que fuera a Italia a estudiar artes entonces se fue a Venecia y en Venecia se encontró con que el secretario de Embajada de Francia en Venecia era nada menos que el Jean-Jean de Rousseau un colaborador y accionista tremendo de la enciclopedia claro se hicieron íntimos amigos y en sus memorias cuenta Rousseau todo el retrato y toda la amistad que tuvo con Altuna y entonces dice que es el hombre más inteligente que ha conocido en su vida que hombres de esos difícilmente se encuentra uno bueno lo pone por las ures lo cierto es que el Rousseau le dijo que estaba mucho más dotado que para las artes que estaba dotado para la ciencia y entonces le encargó que se fuera a París y le buscó el domicilio casa y le encargó en París que estudiese ciencias se fue Altuna a París y después de Rousseau cuando terminó su acción de agregador de embajada fue a París y cuenta él como lo encontró estudiando como un negro tremendo y ocurría que le habían encargado Ramó era el compositor oficial de París Ramó con Tadambert y de erótico en Barça estaba Ramó como compositor y le habían encargado que conduciera una ópera sobre Navarra sobre el País Vasco esto hay que ver ¿verdad? le habían encargado que escribiese una ópera entonces Ramó escribió La princesa de Navarra una ópera pero y el argumento lo hizo otro que entra que es imposible entre la misca con ellos Voltaire Voltaire escribió el argumento de la ópera que se titulaba La princesa de Navarra o sea Voltaire la música le puso Ramó pero la obra resultaba interminable y como Rousseau era también compositor porque era todo Rousseau entonces Rousseau con asesoramiento del mismo Altuna cortaron la obra y se estrenó empresarios pero entonces estaba Altuna Rousseau hizo tal amistad con con Altuna que el que estaba conociendo por eso estaban fraguando se estaba fraguando sin querer la revolución francesa porque había lo que se llamaba el absolutismo el absolutismo era el relleno de todos los poderes uno de Burdeos es el que había teorizantes de renacimiento que eso la democracia consistía en la separación y vio que el Estado estaba propuesto de tres poderes el legislativo judicial y ejecutivo y fue Montaigne Montesquiel Montesquiel que definió que la democracia consistía en ese relativo de los tres poderes entonces Montesquiel con todo esto y bueno y Rousseau de que resulta que aprendió que en Navarra en lo que se llamaba Navarra y País Vasco el rey no tenía todos los poderes sino que estaba obedeciendo un fuego y entonces Rousseau clamaba diciendo he descubierto la libertad dice Rousseau en su libro dice he visto la libertad y entonces estaba dispuesto a venirse a vivir a Azcoitia Rousseau viviendo en Azcoitia es inimaginable pero él estaba dispuesto a venirse eso es una bomba atómica metida en un caserío pero Rousseau él cuenta en sus memorias que cuando iba a venir a vivir a Azcoitia y es la obra que fue causante más que ninguna de la revolución francesa fue el contrato social es decir que sin contrato y sin libertad de pactos no había democracia entonces Rousseau hizo la definición del contrato social asumido todo y aprendido de altuna es decir que aquí no había un poder absoluto del rey sino que tenía que someterse al fuero y venía a resultar que el fuero era la constitución porque tenía que ver ciertos principios pero resulta que en todas las monarquías de Europa el rey tenía todos los poderes que se llamaba poder absoluto y era el absolutismo el absolutismo contra la constitución y la constitución de todo esto era Navarra y aquí venía pues un enfrentamiento tremendo que siempre había venido entre España y de Francia siempre el no asumir los fueros y ha sido la lucha permanente de los estados absolutistas contra la constitución navarra que se llama fuero de todo el país vasco entonces pues con eso todo escribió Rousseau el contrato social que el título lo dice y se publicó el año en que murió Altuna y entonces él dice no pude ir porque había muerto y ese año tiene la fecha de 1800 1778 por ahí se publica el contrato social que es la fecha de la muerte de Altuna entonces pues en toda esta situación ocurre me estoy acercando a lo de San Sebastián poniendo que eso ocurre sí, sí está porque estoy tratando de recatar una mentalidad escandalosa o sea todo esto desde el padre Isla y todo lo que estaba pasando se estaba convirtiendo en un verdadero escándalo el método científico experimental etcétera bueno y bueno entonces este viene en Francia la fecha de celebrarse la asamblea general la asamblea general tenía una citación periódica de un año o dos años no sé cuál era entonces había una citación que entonces se citaba la sociedad estaba dividida en tres sectores la aristocracia el clero y el pueblo entonces cada vez que se celebraban las asambleas nacionales en París se celebraban últimamente en Versalles pues entonces tenían que asistir los tres estados la aristocracia el clero y el pueblo pero llegaban los representantes del pueblo y nunca les recibían sino se quedaban todos con las puertas en las narices y tenían que volverse a casa entonces toda la canción de Francia estaba mandada estaba mandada por el clero y la aristocracia pero llegó en todo este ambiente que estoy contando en todo esto llegan las fechas de los estados generales de París ¿y en dónde van? pues en representación de los curas del credo va un tal José Javier Sánchez Esteban que era el cura del parrobo de Zibud va en nombre de la aristocracia el conde de Macaya que era el abdehabilido Arameder y van en nombre del pueblo los hermanos Garate José y Domingo Garates y se van a París entonces van y lo de siempre el cura ha venido Dios sabe cómo desde aquí hasta allá con intención de plantear y lo que iban a plantear era que tenían miedo de que todo el tiempo como se ha tenido miedo de que se toque el fuero y se convierta todo otra vez en absolutismo el problema era este entonces todos ellos iban con el miedo de que nuevamente los estados generales a no aceptar al pueblo volviesen otra vez a meterse que iban con esta intención pero ocurrió lo de siempre que llegaron y no les dejaron entrar los que sabéis historiales sabéis lo que pasó pues no les dejaron entrar y entonces todos ellos dijeron pues vamos a reunirnos nosotros y en el frontón de Versalles que había un frontón porque el rey de Navarra había terminado convirtiéndose en rey de Francia con Luis Entre que cuarto se había entrido en Navarra en el exilio se había convertido en rey de Francia de forma que Luis XIV era Luis III de Navarra y ahora estaba Luis XVI pues era Luis V de Navarra así era como evolución de los reyes católicos que habían expulsado a los reyes de Navarra y entonces claro bueno pues entonces había por eso había frontón un movimiento enorme de pelota que había entonces en pocas partes pues entonces decidieron reunirse en el frontón y en el frontón cometieron la osadía Asamblea Constituyente es decir marginaron dijeron no ellos nos marginan no nos convertimos nosotros en Asamblea Constituyente y les marginamos y nosotros damos la ley y haremos que las leyes se cumplen según nosotros y se convirtieron en Asamblea Constituyente y empezaron a hacer principios y fueron los primeros en esa Asamblea que dictaron los derechos del hombre empezamos empezaron a dictar los derechos del hombre que son 17 puntos de los derechos del hombre y el primer punto dice todos los hombres nacen iguales contra el clero y la aristocracia iguales e igualmente libres primer punto y así son 17 puntos ¿quién habría llevado la vacuta de todo esto? porque toda la mayoría decidió que llevase esto a Luis XVI la fecha de la proclamación de la República de Francia es esta es este el momento en que el pueblo se convierte en Asamblea Constituyente esto es el punto de la revolución no es el momento que se empiezan a tirar piedras y asaltamientos el momento de la revolución es en el momento una cuestión moral y legal nosotros nos convertimos en la Asamblea Constituyente punto y nos marginamos este es el comienzo de la revolución y entonces se decide que estos principios hay que llevar a Luis XVI para que los cumpla y el encargado de llevar estos principios es ya sabéis el jarecí y todo esto habría sido Domingo Garate que era de Eustaritz eran dos hermanos José y Eustaritz uno en Eustaritz y el otro en Bayona entonces fue uno de la comisión fue Domingo Garate el que le entregó a Luis XVI estos principios a continuación Danton que era el uno otro de los que estaban allí en la Asamblea tanto que suena a super lo que fuese la billotina entonces Danton vio que esto funcionaba a base de bien y entonces le nombró ministro de justicia de los revolucionarios o sea Domingo Garate se convierte en ministro de justicia y entonces empieza todo el follón descomunal y siendo el ministro de justicia se sentencia la muerte de Luis XVI y fue él el que tuvo que entregarle a Luis XVI el documento de que estaba sentenciado a muerte Luis XVI era primo de España de Felipe IV de Carlos IV os podéis imaginar con todo lo que he dicho antes Carlos IV y del primer ministro estaba uno que no aguantaba de ninguna forma el diferentismo vasco que era Manuel Locodi que estaba haciendo cualquier cosa contante que como luego Cánovas hará todos no somos iguales dicho como en Francia pero de otro punto de vista todos seremos absolutistas decía decía el gobierno español como luego dirá Cánovas y como estaba diciendo pues Cánovas todos iguales pero en Francia estaban diciendo todos igualmente populares pero aquí todos iguales castrados sin autoridad entonces ahí está una discusión tremenda lo cierto es que el Domingo Baraté cuando entregó el papel a 1016 dimitió por haber dimitido fue encarcelado casi casi millotinado porque fue metido en la calle y fue redactor también en ese tiempo de la constitución de la revolución y estamos ya en 1800 pues estamos en la revolución francesa que es la que va a venir a San Sebastián todo eso nos traía que San Sebastián y todo el País Vasco estaba completamente contaminado de todo esto como veréis evidentemente por eso me he ido hasta la raíz y estoy viniendo hasta ahora a donde estamos entonces pues ser de sentencia y entonces este dimite pero lo sacan sale de la cárcel y entonces vuelven a ponerle a su hermano ministro del interior y en tiempo de ministro del interior viene todo el tribunal y le sentencia la muerte a María Antonieta el uno en enero y el otro en octubre y entonces José también dimite porque no estaban o sea ellos habían ido pero que les cae entre manos es terrible entonces dimite pero entonces entra Napoleón y Napoleón le saca de la plena civil y le da la conde y con nación de la legión de honor y le da el título de conde y lo hace su virismo y con todo este follón os podéis imaginar ya he llegado a donde he comenzado ¿no? ya he llegado con estos individuos responsables de muertes de reyes que estaban aquí con 15 enciclopedias todo el mundo estaba aquí no estaba corriente de todo esto pues no había unas censuras de la prensa porque venían barcos de 70 ya aquí cargados de libros y estaba la censura en los puertos de Pasajes y de San Sebastián para arremeter contra todos los libros franceses que se desembarcaban en San Sebastián y en Pasajes entonces claro con toda esta contaminación pues es curioso porque en ese momento de tanta discusión o sea no puedo no se puede yo digo y termino ya porque ya ya habéis llegado ¿verdad que he llegado al punto del comienzo? he llegado al punto del comienzo ya estamos es decir viene Napoleón con todas las tropas y naturalmente la acusación del alcalde Michelena que era José Michelena es y ahora lo claro la acusación era que no se le enfrentó Napoleón le abrió las puertas el día 1 de agosto el 1 de agosto de 1784 ¿verdad? llegan todos los ejércitos de Napoleón de Napoleón que todavía no estaba estaba todavía en otros sitios pero no venía el capital en Montsegui venía y entonces toma ningún toma ningún en día 4 toman San Sebastián pero en lugar de hacer un enfrentamiento como había obligación patria de enfrentarse a la invasión les abrió las puertas y esta fue la acusación suprema por la que San Sebastián fue declarada absolutamente traidora porque no solamente estaban haciendo caso a unos asesinos de reyes que así consta en todos los libros asesinos de reyes sino que no hacen guerra a los que vienen les abren las puertas y no se enfrentan y entonces cuando en San Sebastián llegan no solamente no se enfrentan sino la diputación las juntas generales de Guibuzcoa cogen un barco y se escapan de aquí a Letaria y en Letaria hacen un escrito de que se asume esto porque era imposible enfrentarse las tropas de reyes de San Sebastián enfrentadas a 20.000 30.000 15.000 de ejército que venían por ideología y por para evitar un enfrentamiento nulo absurdo pues justificaron la entrega que le llevaban la entrega traicionera traidora de esa patria de haberse entregado sin haberse enfrentado sin un muerto bueno y entonces claro que ocurrió que se sometieron entonces hubo aquí un follón enorme que se unieron todos pero la discusión entre Vizcaya Álava se apuntó con Ipuzcoa Vizcaya también pero hubo un momento que es muy oscuro porque es imposible asumir todo esto y me lo trajo en una conferencia de buenas a primeras en el ayuntamiento de Bilbao le nombró alcalde a Goy en esta situación le nombra alcalde y le va a pagar un sueldo con el regalo de un retrato que le hace Goya le encarga a Goya un retrato carísimo de Godoy con el ayuntamiento de Bilbao el cuadro de Dios se perdió y por fin se encontró y le fue entregado Goya que era tremendamente inteligente sabéis que era Goya que es vasco era de Cerain sus abuelos eran de Cerain por ejemplo como sería la ideología de Goya que no hace muchos años salió a la venta en la Galería Christi de Londres a la venta la duquesa con la pintura de la duquesa de los cuantos que está en la sala de la dama desnude desnude vestida en el uso de Prado y está ese cuadro con una lira que tumba un cuadro maravilloso con una lira y en la lira así tiene pero de este tamaño un logú ¿cómo era Goya? el retrato que le hace a 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 me hace a me ese retrato y le digo guardatelo guardatelo porque se ve que Goya tenía la cabeza muy clara y le hace un retrato a Manuel Godoy y yo soy Manuel Godoy y lo sentí a muerte el tío está medio gordo y le mira y está gordo pero le hace el retrato horrible y detrás se asoma una cara que no se hace bien se asoma una cara muy satánica y luego se ve una raya como de un puñal que corta toda la tela si alguno lo conoce puede decirlo entonces ese cuadro fue el de la ley del ayuntamiento de Milbao bueno y entonces ocurre que en este segundo momento en que empieza a dar la vuelta y empieza a pacificarse las situaciones y entonces claro, los franceses decían en todo el tiempo que ellos no venían a matar reyes, que no venían a eso que venían a liberar pueblos es decir, a poner repúblicas esta era la consigna de los franceses era revolucionaria en el sentido de que todos los gobiernos de Europa estaban con unas monarquías absolutistas con ese signo que dicen todas las monedas rey de España por la gracia de Dios venían contra esto venían república porque el pueblo te nombra, ese es el contrato social porque el pueblo te nombra este es el espíritu revolucionario o sea, por la gracia de Dios no porque el pueblo te nombra y entonces todos los acérditos y toda la guerra de Napoleón es quitar eso y poner por aquel pueblo te nombra de repúblicas venían a implantar repúblicas eso naturalmente eso era inaceptable porque las monarquías y todos los monarquicos y los constituyentes de toda esta situación o sea, era inaceptable entonces claro, en el momento en que se planteó todo la discusión muy difícil de resolverlo todo pues entonces Napoleón con su mentalidad muy republicana y a la vez imperialista porque por algo se llamaba imperio pues más o menos se apodera de Ipúzcoa y Vizcaya también pero Vizcaya menos lo cierto es que a Golié ya que Ipúzcoa le prohíbe no podía andar con los fueros o sea, no le quita pero no le deja manejar como él quiere de forma que de alguna forma Ipúzcoa pasa a ser una provincia francesa entonces viene una discusión tremenda de que las cosas vuelvan a como estaban a como estaban esto fue luego será el Congreso de Viena donde irá un vot a representar a toda Alemania pero entonces quedará como estaba pero entonces pues Ipúzcoa quería pasar y no quería pasar como siempre había bandos y toda esta discusión tremenda entonces la discusión se planteó en Suiza, en Basilea en Basilea y iba por parte de España un tal Iriarte y por parte de Franti un tal Bartelémi la discusión entre Iriarte y Bartelémi y el y Boboy diciéndole que hiciese la paz a cualquier precio le decía a cualquier precio de tal forma que luego el título más honorífico que tenía Godoy era príncipe de la paz el príncipe de la paz es Manuel Godoy y es por esta paz que voy a decir entonces él decía a cualquier precio la paz y entonces Francia dijo sí si tú quieres que yo te diga en Cuscoa tú me tienes que dar la República Dominicana esto es el colmo ¿verdad? entonces la República Dominicana estaba partida por la mitad la mitad era Haití y la otra mitad Santo Domingo Haití estaba por la isla de Tortuga que había hablado estaba muy invadida por franceses aquella situación era muy así y entonces pues Francia le pidió la unificación de la isla de Santo Domingo que pasase a Francia y que Francia le daba a Yipuzcoa este es el título del libro del Duque de Nambas la separación de Yipuzcoa y la paz de Basilea escrito por entonces y entonces España perdió la isla dominicana a cambio de devolver Yipuzcoa y en esta situación viene el general Castaño ¿os han dicho todo? nos parece que se han dicho todo o sea todos habían cedido y todos contra la decisión claro el Duque de Nambas dice que fue el pueblo tradicional que el pueblo no quería esto que el pueblo no quería otro o sea es un no quiero o si quiero y es un lío de todas las opiniones que hay en aquellos momentos naturalmente los general Castaños que entiende a todo Yipuzcoa como traidor de esa patria dice y a todos pasados a cuchillo y la ciudad que sea devolida y a todo gracias